Yo que de moto entiendo poco y de fotografía entiendo menos, te pregunto Fabrizio Nicolier, si es una moto nueva y te digo, tengo una revista de moto, necesito que me hagas 5 fotos para mostrar esta Harley, ¿cómo la mostrás? Bueno yo primero le llamaría el artista a Marcelo Pelloni que la customizó toda, que la verdad que un artista es uno de los mejores de la Argentina, lejos, que se le saca y normalmente la hace posar en un lugar lindo, en un entorno lindo, acá contemos que le acaban de bajar del contexto, bueno todos estos detalles son todas personalizaciones que le hizo, el cañón de escape, las cachas, acá los guardabarros, el tanque pintado, todo eso, el asiento que lo, Pelloni lo que tiene de característica es que hace todo él, él hace el plástico, él pinta, hace chapa, pintura, plásticos, mirá la costura y toda la tapicería que hace él, cose él, todo él, realmente es un artista. Eso es una customización. Una customización de la moto, sí, la moto no es así 0 kilómetros, está personalizada. La acaban de traer y yo la vi, estaba tomando un café acá y la vi. Con una foto amplia y cinco detalles, me vendés la moto. Sí, sí, tal cual. Gracias Nicolía. No sé si está a la venta. No, 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 está bárbara. Le preguntamos a Ariel Tondo, pero... Mmm, es... Mmm, dijo la muda. Es precioso. Qué detalle. Qué detalle.